Hola chicos de nivel 4 nos toca el tema 4 de química, mide hacer funciones oxigenadas, primera parte en esta clase vamos a ver las 3 primeras funciones oxigenadas alcohol, éter aldeína muy bien características de cada una de ellas los alcoholes su grupo funcional hidroxilo, OH entonces todo compuesto o toda cadena que dentro de su estructura tiene al OH representa a un alcohol que indica R y R' indica radicales al kilo, puede ser metil, etil etc la fórmula global vale ser la aclaración que la fórmula global solamente aplica para cadenas con un solo grupo funcional solo uno nomenclatura tenemos dos formas de nombrarlas la nomenclatura clásica y la nomenclatura YUPAC en la nomenclatura clásica ¿no? me dice que debo poner alcohol prefijo de la cadena terminación ICO ¿ok? y la YUPAC me dice que debo colocar toda la cadena con una terminación ICO veamos dos ejemplos a ver enumeremos la cadena principal esto vendría a ser uno si lo vamos a llamar según la nomenclatura clásica ¿cómo se llamaría este compuesto? muy bien pondríamos alcohol ¿sí? metílico muy bien metil ¿no? ese es el prefijo metil terminación ICO ahí está ¿ya? metil ahora veamos con la nomenclatura YUPAC ¿qué es la que más se usa? ¿ok? prefijo terminación O a ver prefijo de uno met a ver vamos a hacerlo más práctico ¿sí? la terminación O del alcano se cambia por la terminación O en otras palabras se le aumenta la N vamos a ver a ver esto sería el metano ¿cierto? si fuese una cadena normal metano pero como está la presencia de radical OH la O lo voy a cambiar por O entonces este compuesto va a ser el metano muy bien veamos el siguiente ejemplo contemos a ver uno dos carbonos prefijo de dos E etil ¿cierto? muy bien sería alcohol etil ¿cierto? y la terminación ICO muy bien ICO ahí está entonces sería el alcohol etílico alcohol metílico muy bien y la nomenclatura IUPAC sería ¿cuál? prefijo de dos etano ¿cierto? muy bien etano recuerda que recuerda que si lo estuviera nombrando como si no estuviera el grupo funcional ahora O lo vamos a cambiar por O decimos ETA etanol muy bien cabe recordarles en esta primera parte que al alcohol metílico también se le denomina espíritu de madera y al alcohol etílico se le denomina espíritu de vino ¿no? muy bien veamos ETA el otro grupo funcional grupo funcional radical o radical el grupo OXIL fórmula global fíjense que estas dos son iguales carbono N H2N OXIL y la nomenclatura la clásica prefijo prefijo ETA y la IUPAC que es la que más se usa más vamos a usar la nomenclatura IUPAC para todas las cadenas sería prefijo de la cadena de la cadena de radical OXIL y cadena principal terminación ANO la cadena principal va a ser la más larga entonces veamos aquí está la cadena más larga fíjense a ver el primer ejemplo entonces lo que ha quedado fuera vendría a ser su radical y tendría la terminación OXIL ¿cómo sería? metoxil muy bien metoxil ahí está metoxil ¿qué cosa? metoxil hay dos aquí sería E etanone metoxil etanone pero ¿cómo sería la nomenclatura según la la forma clásica? prefijo prefijo éter el oxígeno es el que se para este es un metil esto sería un etil y si nos vamos a lo que dice IUPAC en orden alfabético ¿cómo sería? muy bien sería etil metil y simplemente le pongo la palabra eta ahí está la primera sería según la IUPAC y la segunda sería según la nomenclatura clásica a ver practicamos la otra la cadena principal vendría a ser la más larga ¿cierto? mira aquí aquí está la más larga y lo que queda afuera vendría a ser su radical si lo hablo según la nomenclatura IUPAC con la terminación oxi sería entonces etoxi etoxi bien ahora la cadena principal es de tres propano muy bien etoxi propano ahora veamos según la nomenclatura clásica O tradicional la O divide a los dos radicales este es un etil y este es un propil en el alfabeto etil está antes ¿cierto? muy bien entonces ¿cómo se nombraría? etil propil terminación eter muy bien etil propil eter ya está muy bien vamos con la tercera función de esta clase que viene a ser los aldeídos el grupo funcional es radical grupo radical y terminación CHOR así como está ¿si? fórmula global carbono NH2M oxígeno cabe recordar que esa fórmula es para un solo grupo funcional aldeído muy bien muy bien nomenclatura clásica y tradicional perdón clásica y upa en la clásica se van a usar los siguientes prefijos form hacer propión butir valer ok y en la nomenclatura y upa se nota toda la cadena con la terminación al entonces que fácil fíjate alcohol terminación ol eter oxi al aleido al listo como les repito vamos a trabajar básicamente con la nomenclatura yupa a ver veamos aquí ¿cómo se llamará este compuesto hidradero? vamos a ver se empieza a numerar obviamente de grupo funcional 1,2,3,4 muy bien ahora te das cuenta que hay un radical fuera de esa cadena ¿cómo se llama entonces? 2 metil muy bien 2 metil 2 metil ¿qué vas? 2 metil son 4 prefijo de 4 but butanal muy bien butanal entonces al igual que a los alcoholes podemos hacer esto ¿si? la terminación O de la cadena principal si fuese una cadena sin grupo funcional se cambia por la terminación A muy bien entonces lo podemos hacer de igual forma ¿si? o por ahí muy bien muy bien la siguiente a ver es una cadena lineal no hay ningún problema pero hay una pequeña característica que hay dos grupos funcionales alehido ¿cómo se llamará entonces? nombremos en qué número están los aldeídos en el 1 y en el 4 1,4 ¿qué cosa? 4 butano ok butano a ver butano di porque hay 2 al porque es un aldeído butano diario ok miren que fácil es esta parte nos esperen en el siguiente video donde vamos a desarrollar la parte de la práctica nos vemos muy bien muy bien chicos continuamos con la parte de autovaluación ahora recordarte que tu tarea son las preguntas pares de la práctica y la pregunta 5 y 8 de autovaluación muy bien pregunta número 9 me dicen bueno ¿cuál es el nombre correcto? nosotros vamos a nombrar ok muy bien mira qué cosa es éter 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 bueno las 5 son éter muy bien la noventadora me dice que escoja la cadena principal acá está entonces como son carbón los dos tienen carbón dos carbonos entonces no hay ningún problema decimos oxiano será etóxi etóxi qué cosa etano muy bien o si lo quieres llamar de manera clásica sería etil etil o sea dietil eta a ver seguimos la cadena principal vendría a ser todo esto cierto porque tiene mayor cantidad de carbonos ok el chip es bien ser metil entonces sería metoxi metoxi bien qué cosa es esto eso es el ciclo butano muy bien metoxi ciclo butano ahí está qué fácil sí a ver este es el ciclo butil este es metil si queremos trabajar con la nomenclatura clásica sería ciclo butil metil eter ahí está muy bien ahora escojamos aquí la cadena más grande es esta la cadena más grande radical et ok sería etoxi muy bien etoxi etoxi cadena tres tres carbonos etoxi propano muy bien fíjate aquí la cadena principal estaría con el radical un anillo aromático que viene a ser el benceno muy bien entonces esta parte sería metil o metoxi metoxi qué cosa metoxi vencente muy bien la última vez nuevamente esto está con una cantidad de carbonos más largas entonces sería metoxi otra vez metoxi metoxi esto es el ciclo pentano metoxi ciclo pentano qué fácil ¿no? muy bien verificamos entonces el nombre en el módulo pregunta número diez fíjate vamos a ver cuál sería la cadena principal la cadena principal sería esta ya uno dos tres uno dos tres y si te das cuenta tiene sus radicales fíjate aquí hay un radical etil y aquí hay otro radical etil ¿cómo sería su nombre entonces? sería dos coma dos muy bien dos coma dos ¿qué cosa? di etil muy bien ahora los alcoholes uno coma tres propano propano propanonil muy bien ya qué fácil ¿sí? muy bien y la última mira ¿qué tenemos? ah mira tenemos al aldeído el cho y también tenemos el OH el alcohol ahora cuando yo tengo dos grupos funcionales tenemos que darle prioridad al que tenga mayor rango entre el OH y el aldeído el alcohol y el aldeído el de mayor rango es el aldeído y el alcohol simplemente se considera como un radical entonces esto vendría a ser el radical hidroxil hidroxil muy bien a ver ¿cómo se llamaría entonces? vamos a numerar 1,2,3,4,5 será 3-hidroxil muy bien 3-hidroxil porque es un radical y o 1,5 que cosa pentano pentano vial ¿por qué? porque es un aldeído muy bien mucho cuidado mucho cuidado si gusta lo puedes poner 1,5 o simplemente 3-hidroxil pentano vial ¿por qué? porque el grupo aldeído no puede ir entre la cadena tiene que ir siempre a los extremos o en uno de los extremos ¿ya? esa aclaración siempre buena hacerla ¿si? muy bien nos vemos los espero por la tarde cuídense muy bien chicos continuamos con la parte de autovaluación ahora recordarte que tu tarea son las preguntas pares de la práctica y la pregunta 5 y 8 de autovaluación muy bien pregunta número 9 me dice bueno ¿cuál es el nombre correcto? nosotros vamos a nombrar ¿ok? muy bien mira ¿qué cosa es? éter 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 bueno las 5 son éter muy bien la nomenclatura me dice que escoja la cadena principal acá está ¿verdad? ¿está? entonces como son los dos tienen dos carbonos entonces no hay ningún problema decimos oxiano será etóxico etóxico ¿qué cosa? etano muy bien o si lo quieres llamar de manera clásica sería etil etil o sea etil 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 a ver seguimos la cadena principal vendría a ser todo esto ¿cierto? porque tiene mayor cantidad de carbonos ok el CH3 viene a ser metil entonces sería metoxi metoxi bien ¿qué cosa es esto? ese es el ciclo butano muy bien metoxi ciclo butano ahí está qué fácil sí a ver este es el ciclo butin este es metil si queremos trabajar con la nomenclatura clásica sería ciclo butin metil etil eto ahí está muy bien ahora escojamos aquí la cadena más grande es esta la cadena más grande radical eto ok sería etoxi muy bien etoxi etoxi cadena tres tres carbonos etoxi propano muy bien muy bien fíjate aquí la cadena principal estaría con el radical un anillo aromático que viene a ser el benceno muy bien entonces esta parte sería metil o metoxi metoxi qué cosa metoxi benceno muy bien la última vez nuevamente esto está con una cantidad de carbonos más largas entonces sería metoxi otra vez metoxi 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 esto es el ciclo pentano metoxi ciclo pentano qué pasa ¿no? muy bien verificamos entonces el nombre en el módulo pregunta número 10 fíjate vamos a ver cuál sería la cadena principal la cadena principal sería esta ya 1 2 3 1 2 3 y si te das cuenta tiene sus radicales fíjate aquí hay un radical etil etil y aquí hay otro radical etil ¿cómo sería su nombre entonces? sería 2,2 muy bien 2,2 ¿qué cosa? ¿qué cosa? dietil muy bien ahora los alcoholes 1,3 propano propano propanodio muy bien ya qué fácil muy bien y la última mira ¿qué tenemos? ah mira tenemos al aldeído el cho y también tenemos el OH el alcohol ahora cuando yo tengo dos grupos funcionales tenemos que darle prioridad al que tenga mayor rango entre el OH y el aldeído el alcohol y el aldeído el de mayor rango es el aldeído y el alcohol simplemente se considera como un radical entonces esto vendría a ser el radical hidroxi hidroxi muy bien a ver ¿cómo se llamaría entonces? vamos a numerar 1 2 3 4 5 será 3 hidroxi muy bien 3 hidroxi porque es un radical y o 1,5 ¿qué cosa? ventano ventano vi al ¿por qué? porque es un aldeído muy bien mucho cuidado mucho cuidado si gusta lo puedes poner 1,5 o simplemente 3 hidroxi ventano di al ¿por qué? porque el grupo aldeído no puede ir entre la cadena tiene que ir siempre a los extremos o en uno de los extremos ¿ya? esa aclaración siempre buena hacerla ¿sí? muy bien nos vemos los espero por la tarde cuídense ¿sí? 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 ¿sí?